Música Amor 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 Se me pastas sobre el frío Se oye el cielo cercano Quizás mañana brilla el sol No son Quizás mañana Se me pastas sobre el llanto que te atravas Y si me distes que tu amor me sufrirá Tal vez la luz que mi ser te lo arruinará Volveré Como nadie que te encontrá su vida Verás que pronto volveré y me quitaré Con esa paz Que siempre siempre tu me das Que tu me das Pura chulada en teca Música Música Se la sabe Música 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 Música